Yo escuché pasos Ahí va, ahí va Ay, qué nervios Imagínate ellos, están más nerviosos Imagínate ellos Justo lo pensé Qué bonito Venga, por favor ¡Qué maravilla, por favor! So just hush, hush, little baby Oh, oh, don't you cry Bring that needle Come on Grab these smiles You're gonna raise up a singer Honest, pray your wings As you take to the sky In summertime ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Bravo! Hola, chicos Hola, buenas Enhorabuena Gracias, muchas gracias A los dos, enhorabuena y bienvenidos a La Voz Muchísimas gracias Enhorabuena, chicos Felicidades Gracias ¿Cómo se llaman? Domingo Y yo, Roy Y juntos se llaman Simply Broke Broke Que no tenemos dinero Pero ni hace falta porque tú tienes ese talento que estoy buscando yo Tú no necesitas tener cash Tú ya eres cash Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿De dónde nos visitas? Yo soy de Venezuela ¡Oh! Es venezolado por todos lados No era ahí Era por todos los lados Pero este bebé Pero esto que es A yo también A ver Y tú Él es de Venezuela ¿Y tú de dónde, Roy? Yo soy de aquí, de Madrid ¡De Madrid! ¡Qué bien! Mira, yo no sé qué están pensando mis otros compañeros Que no se dieron la vuelta ¿En qué estaban pensando? Estaban pensando Estaban pensando en que en algún momento Perdona Hay una cosa que se llama Mangar Que decimos Mangar Robar Y te lo robaré Bien robado Pero espera Roy y Domingo Me gustó mucho lo que he escuchado Me di la vuelta un poquitín tarde Pero me di la vuelta cuando escuché que eran dos voces Haciendo una bellísima armonía Me gusta el ukulele ¿Y qué tipo de guitara? ¿Qué están tocando? Es una guitarra española Pero eléctrica ¿Es ukulele? Pues felicidades, de verdad Muy bonito dueto ¡Ukulele! Muchísimas gracias Yo quiero preguntar ¿Vosotros ya estáis tocando juntos? ¿Tenéis actuaciones? ¿Vares, locales, calles? Sí, sí, sí ¿Vais tocando así o ganáis la vida? Nos ganamos la vida tocando en la calle Tocando en garitos No, pero olvídate de la calle, mi amor Aquí ya estás en las grandes ligas Ahora ya el país entero Y Europa te conoce Sí O sea, felicidades de corazón Una vez que os estíos usando hablar Y os veo Y lo que es la historia que traéis La que estáis contando De verdad que estoy muy emocionado De alguna forma Estar presente Y poder ver lo que va a pasar con vosotros Y otra vez no era buena Porque si alguien se lo merece Desde luego Os lo prometo Son los músicos como vosotros Los que se merecen una oportunidad como esta Muchísimas gracias Chicos Felicidades a los dos Yo giré Apreté mi botón Tengo una pregunta Porque me da curiosidad ¿Quién cantó primero Y quién cantó segundo? Yo primero Primero y segundo Me encanta el contraste De voces Esto es lo más que me gusta a mí De este formato La voz Que podemos usar sus voces El hecho de que está Venezuela y España Y se pueden mezclar Y en este caso sería España, Venezuela y Puerto Rico Podemos hacer un viaje Un viaje musical Podemos hacer un viaje musical Y la verdad es que me encanta su espíritu Lo que acaba de decir Antonio Todos nosotros empezamos cantando en la calle Y yo creo que ustedes Yo quiero que ustedes Cambien su nombre De Simply Broke A Simply Rich Cuando estén en el equipo ¡Fonsi! Traducción simultánea Para los que no hablen inglés Simply Broke Simplemente Rotro Simple Rich Estamos todos forrados Yo creo Domingo y Roy Sinceramente creo que lo que han hecho hoy Ha sido muy bonito Mezclarse Fusionarse No solamente con su cultura Y sus diferentes nacionalidades Sino con esas dos guitarras de cuerda Me encanta Entonces vale Pues tomen la decisión Yo no cambiaría El oro Por ningún otro metal Si saben lo que les quiero decir ¿No? ¡Uh! ¡Me ha encantado! Bienvenidos a La Voz Gracias Muchísimas gracias Se cojan a su coach Gracias por la confianza Al principio, lo que a mí me paró fue que estaba muy impostado. Tienes una voz muy abierta y realmente hermosa, pero la estabas impostando demasiado. Oye, ya, 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 no confundanme, chico. De eso me encargo yo. Yo simplemente no he tocado porque me da carajo a la gente que toca a mí que yo. Oye, felicidades, chico. Te vas a pasar increíble. Gracias. No vale llorico si me arrepentí. No le das caso, no le das caso. Me emocionó muchísimo que me hayan elegido a mí como su coach. Si hay algo aquí en España es mucho, mucho, mucho talento. Impresionante.